El CECAM salió este miércoles junto a otras asociaciones medioambientales en busca del cachalote toño, el enorme animal marino que está enredado desde hace más de una semana en redes de pescadores que le han herido el cuerpo. Sin éxito durante la jornada de avistamiento, por el contrario, sí que se encontraron con decenas de calderones nadando por los alrededores de las embarcaciones que salieron a navegar. Los calderones se dejaron ver perfectamente, nadaron y se asomaron a la superficie en numerosas ocasiones. Al principio se acercaron a una de las embarcaciones nadando lentamente y respirando a ras de casco. También pasaban de Vabor a Estribor por debajo del barco. Poco a poco fueron acercándose más calderones y con ellos delfines listados. Estos cogieron confianza con la embarcación y en cuestión de minutos había decenas de especies asomando la aleta y nadando a la velocidad del barco velero. Música 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 Música